Uno de los álbumes más elogiados de Corea por la crítica y el público es Antidote, que en 2020 ganó el Grammy a Mejor Álbum de Jazz Latino, donde el pianista hizo nuevos arreglos de canciones incluidas en discos anteriores como Spanish Heart. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.